¡Hola Makers! ¡Hola Youtube! En el vídeo de hoy os traigo un haul de los labiales de Leticia White. Tenía muchísimas ganas de tener estos labiales porque son locos, súper mates, súper resistentes en el labio y me gustaban muchísimo algunos de los colores. Lo único que miraba en páginas de internet y me salían muy caros los gastos de envío. Con lo cual íbamos porseando por un mercadillo y los vimos y yo dije ¡Oh my God! ¡Los quiero! Y de todos los que había me gustaron solo 5. En este caso paso por el primero que es el 01. Os voy a hablar en primer lugar del packaging. El packaging es un poco guarrete, tiene este formato de todos los de formato gloss. Y bueno, deciros que es un poco guarrete porque todas las letras y tal pues se borran, ¿vale? Por lo demás deciros que huelen maravillosamente bien como a chuchería. Y bueno, este es el 01. Es un color rosita. Me lo voy a poner aquí para que lo veáis. Y es súper bonito. Queda súper mate. Duran bastante en el labio mientras que no comamos y tal. Y es este. Después paso a enseñaros el 02. Que es este. Es un rosa mucho más fucsia. Y la verdad es que queda bonito. Muy bonito. Es muy pigmentado. Y bueno, voy a poner un poco más fuerte el software para que lo veáis bien. Y lo apreciéis bien en cámara. Es este color. Este que está aquí. Como veis, es un fucsia mucho más subido. ¿Vale? Después os voy a enseñar este rojo. Que es el número 3. Y es el que yo llevo ahora mismo en los labios. Es súper bonito. Lo llevo aplicado desde hace 2 horas. Y aún así lo dejo muy potente. ¿Vale? Y es un rojo sangre, como podéis ver. Me recuerda muchísimo a Rioja de Sleek. Por si queréis un clon parecido. Y bueno, pues deciros que quedan geniales los labios. Y súper barato. Este es el 06. Que es, pues, un rojito pero más amarronado. Como más sutil. Lo paso a enseñar. Es este. ¿Vale? Y por último, este marroncito tirando a nude. Es el 04. Y es un color muy en tendencia. Me gusta muchísimo para el otoño e invierno. Y ahora mismo, para que no acerco en pantalla. ¿Vale? Es este. Y bueno, chicas, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. De los súper labiales de la edición. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dedito arriba. Para yo saber que os gusta en esta clase de vídeos. Si necesitáis verlo en mis labios puestos. Porque no os decidáis. O alguna pregunta. Dejádmelo en la cajita de comentarios. Que muchísimas gracias por verme. Por seguir ahí. Y nos vemos muy pronto. Pero muy pronto. En un próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!